A través de las cámaras se detectó a las 2 de la mañana que estas dos personas, uno integrante municipal y el otro de la policía provincial, estaban haciendo una sustracción, así que desde la división de la dirección de seguridad de las cámaras que están en Vicente Almirante O'Connor, avisaron a las 2 de la mañana, así que inmediatamente, quiero resaltar el trabajo también de la fiscalía y de la policía, porque llegaron inmediatamente, fueron apresadas esas dos personas, así que se hizo del estado municipal, se hicieron los pasos administrativos, la denuncia penal correspondiente y esas dos personas, bueno, hoy están con un proceso penal en la justicia. Esto se ingresó al terreno de la justicia ordinaria, no es que solamente el recorrido administrativo que uno imagina involucra la denuncia en el ámbito municipal. Efectivamente, se hace el más importante de todos, la denuncia penal, que se realizó en la comisaria segunda, las dos personas están circunstancialmente separadas del ámbito municipal y del ámbito provincial. Este episodio se descubre por las cámaras de seguridad de la comuna, lo cual en algún punto es valioso, y que no hubo una connivencia, hubo un encubrimiento del episodio, tomando en cuenta que formaban parte de la misma estructura y de lo bochornoso que esto puede ser escuchado por la comunidad. Pero le pregunto, ¿ustedes tenían denuncias previas? ¿Había habido gente a la que se le había secuestrado el vehículo que en algún momento les haya señalado, me está faltando algo del auto? Efectivamente, sí hubo, en la cual se fueron implementando distintos métodos para tratar de evitar esas cosas. Cada tanto, lamentablemente, surgía que rompían el alambrado de noche, entraban, ha intervenido inclusive la policía muchísimas veces. Bueno, siempre con la presunción de que era alguien externo, siempre se presumía que era alguien externo hasta que esto se confirmó que no era así. No puedo precisar si los distintos hechos que ha habido a través de los años sean de las mismas personas, yo creo que no, creo que han sido distintos momentos, distintas personas. ¿Esto ha generado algún tipo de incomodidad o suponen que puede generar algún tipo de incomodidad a la hora de una intervención, tomando en cuenta este antecedente, que alguien cuando le secuestran el vehículo pida, no sé, algún tipo de garantías o algo? No, las garantías están, porque el Estado, nosotros como metodología de trabajo, cuando un vehículo es acarreado de la vía pública, se hace un acta de constatación de cómo se encuentra el vehículo en la vía pública, se hace otro acta de cuando ingresa al playón municipal con todos los detalles, se faja el vehículo y el vehículo ese cuando se retira, la persona también se hace un acta de entrega en la cual la persona para retirarlo observa si tiene alguna dificultad, algún problema, lo retira, él firma si no hay ninguna novedad, firma en conformidad y si hay algún problema lo plantea y el Estado municipal tiene todo un mecanismo, un protocolo para realizar. Bueno, no deja de ser un episodio lamentable y bochornoso. Es un episodio lamentable que inclusive no solo afecta el patrimonio de ese vehículo sino también perjudica al Estado, pero yo quiero resaltar algo que es muy importante, lamentablemente es un delito que se ha cometido y que quiero resaltar que el Estado municipal por lo menos tiene los mecanismos que surgieron inmediatamente, intervino rápidamente la policía, intervino también gente de la municipalidad en forma inmediata que dio aviso y el fiscal también actuó rápidamente y por lo menos se identificó y se detuvo esas dos personas en el mismo momento.